¿Listo para votar? ¿Lista para votar? Si el 24 de mayo quieres votar en las elecciones locales y autonómicas, comprueba las listas en tu ayuntamiento, consulado, delegación del censo o Internet. Sobre todo si votas por primera vez o has cambiado de domicilio. Si algo no está bien, pide que se rectifique. Tienes del 6 al 13 de abril. Elecciones locales y autonómicas. Listos para votar. Listas para votar. Junta de Castilla y León.